El Ministerio de Medio Ambiente rechazó la postura de quienes se burlan y negan el fenómeno del niño en el país. Argumentó que se trata de un proceso de formación. Yo quiero ratificarle al país, a la opinión pública, que el fenómeno del niño es un fenómeno que tiene cuatro etapas. La primera es una etapa de formación que dura entre tres y cinco meses. Esa es la etapa en la que estamos. Cuando algunas personas salen a decir de manera bastante crítica que somos unos alarmistas en el gobierno nacional, aquí lo que somos es un gobierno responsable. Algunos sectores del país están en sequía y se han visto afectados con este fenómeno natural, así lo dio a conocer el Ministerio de Medio Ambiente. Y en aquellas regiones como La Guajira, como Caquetá, como Casanare, como Neiva, como el altiplano cundillo boyacense, seguimos tomando las medidas pertinentes para eso. El gobierno nacional aseguró que está previniendo futuras tragedias, como cuando llegó el fenómeno de la niña que dejó 3.500 personas damnificadas y pérdidas de más de 12 billones de pesos.